Morelia será sede de la Feria Nacional de Turismo. El PRD urge a resolver la situación en la Nueva Jerusalén. Se reúnen Eduardo Tena y el secretario de la Universidad Michoacana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Urbis Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Hoy es miércoles 29 de agosto y tenemos mucha información. Vamos con mi compañero Rafael Silva. Efectivamente, como bien señalas, Elena, hoy tenemos muchísima información. Vamos rápidamente a las noticias. Morelia, la capital del estado de Michoacán, será sede de la tercera Feria Mundial de Turismo. La Secretaría de Turismo de Gobierno Federal, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Michoacán anunciaron la realización de la tercera Feria Mundial de Turismo Cultural que se realizará del 27 al 30 de septiembre en la capital del estado. Se trata del evento de promoción más importante de nuestro país en el segmento de turismo cultural y tiene como objetivo posicionar a México como líder en este sector. El evento reunirá a compradores y expositores de servicios turísticos especializados, permitirá promocionar los destinos culturales, dará a conocer a nivel internacional la imagen de México cultural y fortalecerá la llegada de turistas nacionales e internacionales. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó protesta a los integrantes de la nueva mesa directiva de Exaval. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó la protesta a la nueva mesa directiva de Exaval 2012-2013. Durante la ceremonia, Juan Bosco Vega Parrales reconoció el esfuerzo que el gobierno del estado está haciendo para lograr la paz y la estabilidad económica que se necesitan en Michoacán, por lo que la comunidad vallisoletana dio todo su apoyo y respaldo al proyecto que encabeza el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Frente a los exalumnos del Valladolid, Vallejo Figueroa dijo que es urgente el refinanciamiento de la deuda pública, un ajuste estructural del gasto, mayor esfuerzo recaudatorio y el rescate por parte del gobierno federal ante la emergencia que vive Michoacán. Hotel Spa Posada Los Colorines, el único con parque acuático. Ven y disfruta de tus vacaciones, descansa en nuestras cómodas habitaciones, relájate en el spa, diviértete en las albercas y deleítate en nuestro restaurante panorámico. También le informo que Víctor Baez Ceja, líder estatal del PRD en Michoacán, urge al gobierno del estado para que resuelva el asunto de la Nueva Jerusalén. Si existen armas al interior de la ermita en la Nueva Jerusalén, se debe actuar en consecuencia, apuntó el líder del PRD en la entidad Víctor Baez Ceja. En rueda de prensa señaló también que aún y cuando sí hay elementos de carácter federal, como son los asuntos religiosos, es el gobierno de Michoacán al que le toca resolver el asunto de la Nueva Jerusalén y en especial resguardar el derecho a la educación. Baez Ceja dijo que se debe actuar antes de que se disparen asuntos mayúsculos. Tan es así que está ahí ya la fuerza pública al resguardo para cualquier contingencia que pudiera suscitarse. Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática está convencido de que el mayor esfuerzo debe hacerse en el diálogo y en el acuerdo. Por ello, el PRD exige la educación para los infantes de Turicato, en el caso particular de la Nueva Jerusalén y en el Estado en general. En otros temas, dijo que luego de que el PRD dejó de ser gobierno en la entidad, ha dejado de recibir alrededor de 800 mil pesos mensuales y solicitará a la dirigencia nacional mayores prerrogativas hasta por un millón de pesos. También adelantó que solicitará a la Facultad de Contaduría de la Universidad Michoacana una auditoría. Y esta mañana se dio el encuentro entre autoridades universitarias e integrantes del SUEU. Este miércoles aproximadamente a las 11.15 de la mañana se dio el encuentro entre el Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana y las autoridades de la institución. A su arribo a la rectoría, ya esperaban a Eduardo Tena Flores, líder del SUEUM, el secretario general de la Universidad Egberto Bedoya Becerril, el abogado general Lauro Vera y el tesorero de la misma Horacio Díaz Mora. La reunión fue a puerta cerrada y solo nos permitieron realizar algunas tomas. Se prevé que el encuentro logre subsanar algunas de las diferencias para que la Universidad Michoacana, la máxima casa de estudios de Michoacán, siga su curso. ¿Qué quiere el SUEUM? ¡SOLUCIÓN! ¿Qué quiere el SUEUM? ¡SOLUCIÓN! ¡Muchas veces! ¡SOLUCIÓN! 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 Ven a cielo degustar los mejores cócteles de la ciudad y nuestras botanas gourmet. Nigromante 132 Centro. Ven, te invito a pecar al cielo. También le comento, las 82 unidades administrativas del gobierno del estado reciben capacitación en acceso a la información y transparencia. Las 82 unidades de la administración estatal se encuentran trabajando en materia de acceso a la información y transparencia. Se trata de que todo el gobierno tenga siempre en tiempo y forma lista la accesibilidad a la información que requiere la ciudadanía. Para nosotros es de primer orden que los responsables, sobre todo, estén capacitados en la administración y el manejo de la propia información. Que sepa qué deben de subir a los portales, qué no deben subir porque sea información reservada o sensible y qué es información que el ciudadano tiene todo el derecho por mandato de ley a conocerla y a saberla. El aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez, señala que de llegar a ser el jefe estatal, apoyará a los ayuntamientos panistas. Una de las partes fundamentales de mi gestión como líder del Partido Acción Nacional será que el Comité Directivo Estatal acompañará permanentemente a los presidentes municipales de Extracción Albiazul para la búsqueda de las mejores condiciones para sus ayuntamientos, señaló el candidato Miguel Ángel Chávez Zavala. Afirmó que los cediles serán respaldados por el partido en la gestión de recursos ante las autoridades estatales y federales para potenciar el funcionamiento de las alcaldías y desarrollar programas sociales en beneficio de los michoacanos. Antes de despedirnos, permítame comentarle que hoy estuvieron en esta capital, en Palacio de Gobierno, maestros y padres de familia de los niños de la Nueva Jerusalén. Ellos demandan la educación en su municipio. Vamos contigo, Elena. Así es, esto es todo por el día de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarlo a que se una a las redes sociales de Urbis Noticias. Búsquenos en YouTube y en Facebook. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.